Entonces, vamos a hablar sobre ciencia del buceo. Vamos a hacer un repaso sobre un poco las bases en las cuales se asienta esta actividad, esta industria del buceo, que tiene unos fundamentos científicos, porque estamos metidos con presiones, con todas estas cosas. Vamos a hacer un repaso. Las leyes físicas. Aquí tenemos un enunciado y luego lo seguiremos desgranando una hora. Vamos a hablar sobre Arquímedes, tipo de Arquímedes, vamos a hablar sobre Boye Mariot, sobre Charles Guy Lussac, sobre Dalton, sobre Henry, sobre Graham, sobre Hallein y la propagación de la luz y el sonido debajo del agua. Todo esto lo tenéis que saber al dedillo. ¿Por qué? Porque en cualquier conversación con vuestros clientes os puede salir un tema de estos. Y lo que no puede ser es que un Dave Master me confunda. Dalton con Henry o Graham con Charles Guy Lussac. Cada uno explica lo que explica y tenemos que saber siempre qué es lo que ha dicho cada uno de estos. ¿Vale? No me sirven de, oh, esto lo estudié hace muchos años y no me acuerdo. No. Hay que sabérselo. Y hay que tener una conversación amena y distraída sobre cada uno de estos temas con nuestros clientes si hace. ¿Vale? Además, si queréis ser instructores, pues ya podéis empezar a encarcar codos porque esto hay que sabérselo como si fuera. Voy a decir la Biblia y no creo en dioses, pero el dicho está ahí. Como si fuera la Biblia. Vale. Arquímedes. ¿Qué dijo el señor Arquímedes? El señor Arquímedes era un griego que vivió hace un montón de años, unos dos o trescientos años antes, de Jesucristo. Y, bueno, vivía en Grecia y era amigo del rey. Y tenía un problema. El rey tenía un problema. El rey había pedido a un orfebre que le hiciera una corona de oro. ¿Vale? Y el orfebre le hizo la corona de oro. Pero el rey no se fiaba mucho y decía, ¿cómo sé de que esta corona es de oro y el orfebre no me ha mezclado oro con plata? El orfebre lo hace. El hecho de mezclar oro con plata es para que el oro es como plastelina, ¿vale? Se moldea muy fácilmente, es muy blando. El oro, tal como bien, de 24 kilómetros es muy blando. Es una mierda de oro. Entonces, lo que hacen es lo rebajan, lo mezclan con plata y entonces hacen el oro de 14 milates y tal. Está mezclado con plata y esto lo hace que sea más duro. ¿Vale? Y con este ya sí que se pueden hacer joyas, como anillos y tal, que no se doblan nada más de tocar. Ah, pues el rey este, no recuerdo qué rey era, quería saber si su corona era de oro puro o era de aleación. Y le pregunto a Arquímedes, oye, Arquímedes, ¿tú qué sabes tanto? ¿Me podrían decir si la corona es de oro puro o es de plata? Claro, la corona ya tenía una forma. A ver, ¿cómo mido yo ahora puntita a puntita la corona para ver si esto es lo que pesa y tal? Arquímedes tenía un problema, no sabía cómo hacer. Y como tenía fama de listo, pues no podía decir que no lo sabía. Sí, pero la fama la tenía bien merecida. Arquímedes un día estaba en su casa, en su bañera, se metía, él le gustaba por las tardes, cuando el sol había calentado un jacuzzi que tenía. Él tenía un barril de estos de madrera partido por la mitad lleno de agua y cuando estaba calentito por el sol, a Arquímedes le gustaba ponerse dentro y tomar su cervecita. Pues estaba Arquímedes dentro de su bañera, de su jacuzzi, y se dio cuenta de dos cosas. Primero, flotaba. Arquímedes, un señor así con un panzón bastante previmente y tal, Arquímedes flotaba dentro del agua. Se dijo, no, 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 floto dentro del agua, qué curioso. Y se dio cuenta de otra cosa. Cada vez que él entraba y salía del agua, el nivel del agua subía o bajaba dentro del tonel. Entonces empezó a pensar, ¿tendrá alguna relación entre que yo flote y que el nivel del agua sube y baje? Pensando, pensando, descubrió algo que curiosamente lleva su nombre, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido, fluido igual sirve en el agua, que en el aire, que en cualquier sitio sea un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que hemos tenido que apartar para meternos dentro. ¿Qué hizo Arquímedes? Cogió una palancana llena de agua hasta arriba, hasta el borde. Y debajo de esta palancana, otra palancana vacía. Y metió la corona del rey, la metió dentro del agua. De manera que al meter la corona del rey dentro del agua, el agua que desplazaba la corona, claro, es un volumen de un metal que estamos metiendo dentro del agua, le estábamos desplazando agua. Ese agua no cabía dentro de la primera palancana y se caía dentro de la segunda palancana. Entonces, Arquímedes, lo único que tuvo que hacer es medir el volumen del agua que habíamos sacado de la primera palancana. Al medir el volumen del agua, ya sabía exactamente cuál era el volumen exacto de la corona. Pues el mismo del del agua. Todo eso lo tenía que ver si un volumen exactamente igual de oro puro pesaba lo mismo que la corona. Y se dieron cuenta que no, que la corona pesaba menos. ¿Qué quiere decir? Que el orfebre, para darle dureza a la corona, que no se doblara la primera vez que se pongan, la mezcló, mezcló el oro con plata, pero no se lo dijo al rey y le cobró como si fuera todo oro. Supongo que al orfebre este pocas coronas más hizo. De hecho, seguramente le cortaron la cabeza a los pocos días. Bueno, antes les daban cicuta. Y le daban a ver cicuta y venga, pa' la caja. Vale, pues esta es la historia de Erquímedes con la corona, el rey este, y su famosa palabra de Eureka. Ya lo he encontrado, ¿vale? O sea, no sé si es leyenda o fue realidad, pero Eureka también se le acuña al señor Erquímedes, ¿vale? Entonces, vamos a trasladar esto al bucee. Sabéis de dónde viene el principio de Erquímedes. Vamos a trasladar esto al bucee. Cuando nosotros buceamos, nosotros nos metemos en el agua. Y al meternos en el agua, apartamos el agua, ¿vale? Ese agua que apartamos quiere regresar a su sitio. Y por lo tanto intenta expulsarnos del agua, ¿vale? ¿Con qué fuerza? Con su peso, ¿vale? Si yo peso 70 kilos y me meto en el agua y yo desplazo 65 litros de agua al meterme en el agua, 65 litros de agua quiere decir que tengo una fuerza hacia arriba de 65 litros, pero en cambio yo peso 70. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy para abajo, como le ocurre al bloque este número 2, ¿vale? Que pesa más que el agua que desplazo. Si yo, en lugar de desplazar, peso 70 kilos, pero en lugar de desplazar 65 litros de agua, desplazo 80 litros de agua, ¿qué ocurre? Que yo floto, como le ocurre a este primer bloque de aquí, ¿vale? Yo floto y por eso los barcos flotan, porque desplazan más agua que su propio peso, ¿vale? Muy bien. Y a los buceadores, ¿qué nos interesa? ¿Tener flotabilidad positiva, como el bloque número 1, o flotabilidad negativa, como el bloque número 2? Pues ni una ni otra. Nos interesa tener flotabilidad neutra, ¿vale? Y para conseguir flotabilidad neutra, lo que hacemos es jugamos primero con el lastre y luego acabamos de afinar con o bien el aire del jacket o bien el aire de los pulmones, ¿vale? Y con eso conseguimos nuestra flotabilidad neutra. No ir ni para arriba ni para abajo, ¿vale? Muy bien. Príncipe de arriba. Pasamos a el siguiente personaje de nuestros. Y nos vamos a los señores Boily, Robert Boily y Edme Mariot, ¿vale? El señor Robert Boily, que era irlandés, creo, y el señor Edme Mariot, que era francés, descubrieron lo mismo al mismo tiempo, ¿vale? Y por eso la ley lleva el nombre de los títulos. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que los gases se comprimen o se expanden, ¿vale? Los gases pueden comprimirse o expandirse. Entonces, dependiendo de la presión a la cual se encuentren sometidos, ¿vale? Entonces, imaginaros, bueno, el típico globo este de aquí, ¿vale? El típico globo este de aquí. Tenemos un globo de aire, tiene 4 litros de aire, ¿vale? Y este globo nos lo llevamos a 10 metros de profundidad, ¿vale? A 10 metros de profundidad hemos pasado de tener un bar de presión a tener dos bares de presión. ¿Qué quiere decir? Que la presión de fuera, la presión de fuera, es más grande que la presión de dentro. ¿Qué va a pasar? Que el globo lo vamos a comprimir. Las moléculas de dentro del globo se van a juntar. Y al juntarse consiguen hacer más fuerza. Por lo tanto, llega un momento que se equilibra y deja de hacerse pequeño. Pero ahora ya no tenemos un bar dentro del globo. Ahora tenemos dos bares dentro del globo. Tenemos la mitad del volumen, pero el doble de presión a 10 metros. Si bajamos a 30 metros, que son 3 bares, pues será un tercio del volumen que teníamos en superficie. Hemos pasado de 4 litros a 1,33 litros. Y será el triple de la presión en el interior, ¿vale? Hemos pasado de un bar de presión a 3 bares de presión, ¿de acuerdo? En el interior del globo. ¿Qué ocurre si yo dejo escapar el globo? Que al regresar a la superficie, la presión que hay alrededor del globo se hace pequeña. Y por lo tanto, el globo se va a expandir, ¿vale? Esto a veces cuesta un poco de explicárselo a los open waters, pero a los Dave Masters, si sois vosotros, pues ya esto ya es como bares. Es sencillísimo, ¿vale? Esto lo podemos traducir en a más presión menos volumen y a menos volumen más presión, ¿vale? Muy bien. Tiene una fórmula matemática que es presión inicial multiplicado por volumen inicial es igual a presión final multiplicado por volumen final, ¿de acuerdo? Ahora no vamos a desarrollar. Esto ya sabéis de sobra cómo funciona. Si vosotros queréis hacer supuestos con esta... Os propongo un ejercicio. Calcular a qué presión respiraban los señores Pipín Ferreras y... Vamos a llamar otro... Bueno, Pipín Ferreras, ¿vale? Batió el récord a 171 metros de profundidad, ¿vale? A qué presión estaba el aire de sus pulmones, de profundidad, a pulmón libre. A qué presión estaba el aire de sus pulmones, pues bueno, aquí tenéis la fórmula para desarrollarlo, pues cuando os aburráis, fácil. Bueno, vamos a pasar a los siguientes personajes de nuestra historia. Venga. Señores Charles Guy Lussac, les ocurre lo mismo que a Boyle y Mario, que descubrieron lo mismo al mismo tiempo, por lo tanto lleva el nombre de los dos. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que cuando yo caliento un gas se expande, cuando yo enfrio un gas se comprime. No solo los gases, también los sólidos, ¿vale? Por eso las vías de tren cada X metros están cortadas y hay un trozo que les falta, ¿vale? ¿Para qué? Porque en verano cuando se hace calor, las vías se expanden. Las vías metálicas del tren se expanden. Y para que no se doblen entre ellas, pues cada X metros tienen que faltar un trozo, ¿vale? Para poder permitir que se expandan sin empujarse entre ellas y doblarse, ¿vale? Pues bueno, esto lo descubrieron estos señores, ¿vale? ¿Qué importancia tiene esto? Pues a la hora de nosotros cargar unas botellas, la importancia que tiene es que, claro, el compresor nos va a cargar las botellas calientes. Cuando esas botellas se enfríen, la presión va a bajar. Por eso nunca paramos el compresor a 200 bares. Siempre paramos el compresor a 220, 230. Entonces se paran siempre por encima de los 200 bares porque cuando se enfríe, la presión va a bajar, ¿vale? Esto también tiene una fórmula matemática que es, si os fijáis aquí, si quitamos la parte de abajo, es presión inicial multiplicada por volumen final y es igual a presión final multiplicada por volumen final. Esto sería la ley de Boyle y Mariot. ¿Vale? Charles Gay-Lussac lo que hacen es dividimos por temperatura inicial y por temperatura final, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que las temperaturas debemos ponerlas siempre en grados Kelvin, en grados absolutos, ¿vale? Recordar de que 0 grados centígrados son 271 grados Kelvin, ¿vale? A partir de aquí vamos sumando, ¿vale? Vale, pues esta es la fórmula y esto es lo que nos dicen los señores Charles Gay-Lussac y es importante saberlo si estamos haciendo inmersiones con gran cantidad de gases y gran diferencia de temperatura. Por ejemplo, un descenso de buceo técnico al correo, ¿vale? Como os digo, a la mayoría que está a 80 o 100 metros, al correo 50 metros, ¿vale? En agosto, en superficie, temperatura del aire 35 grados, ¿vale? En el correo, abajo, 50 metros, temperatura del agua 10 grados. Acabamos de perder 25 grados de temperatura. ¿Qué le va a pasar a la presión de las botellas? Va a bajar. Y si estamos utilizando, por ejemplo, un doble 15, que necesita mucho gas, que queremos estar mucho rato abajo, pues ese doble 15 que lleva mucha cantidad de gas y hemos perdido 25 grados de temperatura, pues nos va a bajar unos cuantos bares, a lo mejor 10 o 12 o 15 bares la botella, simplemente por el hecho de la temperatura, ¿de acuerdo? Pues esto es importante saberlo. Muy bien, pasamos al siguiente personaje. Es un personaje muy importante, mucho. Sobre todo en el buceo con mezcla de gases, ¿vale? Es el señor Dalton. El señor Dalton, que no era amigo de Lucky Luke, el señor Dalton se dedicó a investigar qué es lo que hacía cada uno de los gases en nuestro organismo, ¿vale? Si algunos eran tóxicos, cómo interactuaba y tal, ¿vale? El señor Dalton también es muy importante porque nos explica, nos introduce en el concepto de presión parcial. Una cosa que vosotros ya deberíais saberlo, como si fuera hacer un... No, 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 no. La presión parcial, ¿vale? La presión total de una mezcla de gases es la suma de sus presiones parciales, ¿vale? Es todo lo que nos dice el señor Dalton. Vamos a explicarlo con el aire. En el aire sabemos que hay un 21%, más o menos, un 21% de oxígeno, 20,9, y hay un 79% de nitrógeno, hay un 1% de otras cosas. Vamos a centrarlo en estos dos, oxígeno y nitrógeno. Si tenemos el aire a un bar de presión, resulta que este aire que tiene un bar de presión, el 79% de la mezcla es nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno será el 79% de la fuerza. La fuerza que ejerce el nitrógeno sobre las paredes del alveolo, por ejemplo, es de 0,79 bares, no es de un bar, es de 0,79 bares. Y la fuerza que ejerce el oxígeno contra las paredes del alveolo, por ejemplo, es de 0,21 bares aquí en superficie. Cuando vayamos a 10 metros de profundidad, pues será el doble, el oxígeno será 0,42 bares. Aumenta la presión parcial. Y esto es importante cuando estamos buceando con nitros, cuando estamos buceando con mezclas de gases, para saber dónde están los límites de toxicidad de cada uno de estos gases, sobre todo del oxígeno y del nitrógeno que nos produce la narcosis. Muy bien, pues esta es una de las importancias del señor Dalton. El señor Dalton también explica que debido a estas presiones parciales, pues algunos de estos gases nos van a provocar cosas, como una hipercambia debido al exceso de CO2, una intoxicación por monóxido de carbono, la narcosis por culpa del nitrógeno, la hiperoxia o la hipoxia por culpa del oxígeno, todas estas cositas que todos ya deberíais saber de antemano. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente personaje, que es el señor Henry. El señor Henry, ¿qué nos explica? El señor Henry es el inventor de todas estas bebidas de aquí con gas. ¿Vale? La Coca-Cola, la Fanta, la Mirinda, el Seven Up, todas estas, la gaseosa, todas estas bebidas con gases las inventa el señor Henry. El señor Henry descubre que dentro de los líquidos hay gases. ¿Vale? Dentro de los líquidos hay gases. Y que la cantidad de gas que se encuentra dentro de un líquido es directamente proporcional a la fuerza que ejerce cada uno de los gases sobre la superficie del líquido. ¿Qué quiero decir? Que cuando, por ejemplo, el plasma, ¿vale? El plasma, que es un líquido, ¿vale? Dentro del plasma hay gases, ¿vale? Hay oxígeno y hay nitrógeno. Luego me diréis, no, es que el oxígeno está en los glóbulos rojos. Sí, sí, el glóbulo rojo tendrá el oxígeno que le quepa y el que no le quepa va por el plasma. El plasma también transporta oxígeno y nitrógeno. ¿Vale? El plasma, cuando nuestro aire llega al alveolo, atraviesa la membrana permeable y se introduce en el plasma. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza que tenga la presión parcial, ¿vale? Nos explica el señor de antes, el señor Dalton, con la fuerza que tenga la presión parcial de 6. Si estamos en superficie, la fuerza del oxígeno será 0,21. La fuerza del nitrógeno será 0,79. Si estamos a 10 metros, la fuerza del oxígeno será 0,42. La fuerza del nitrógeno será, pues el doble de 79 son 158, ¿vale? Pues será 1,58. Vares de presión, ¿vale? Y esa es la fuerza con la cual ese gas cuenta para meter más moléculas dentro del plasma. Cuanto más fuerza tenga, cuanta más presión parcial tenga, más moléculas de gas iremos introduciendo dentro de ese plasma. Con lo cual, vamos absorbiendo nitrógeno, vamos absorbiendo oxígeno, vamos absorbiendo todos esos gases que nos vayan llegando por el conducto respiratorio. ¿De acuerdo? Y eso nos va a causar tener que hacer la descompresión para evitar la enfermedad de descompresión y todo eso, ¿vale? Muy bien. Veis, aquí tenemos dibujos del alveolo con la sangre, el plasma y todo eso, ¿vale? Pues esta es la importancia del señor Henry, perdón. El señor Henry nos explica que dentro de los líquidos hay gases y que esos gases y que la cantidad de gas dependerá de la fuerza que tenga cada uno de los gases, la presión parcial que ejerza cada uno de los gases sobre la superficie del líquido. Pasamos al siguiente personaje y es el señor Graham, que es una continuación de lo que nos dice el señor Henry. El señor Graham dice que en todos los tejidos hay gases y que la cantidad, la velocidad ya no nos habla de la cantidad de gas que hay metido ahí dentro, sino de la velocidad con la cual ese gas va a entrar y va a salir, ¿vale? Estamos hablando de los gases que entran dentro de nuestro cuerpo. Esos gases dependen de la densidad de ese tejido, ¿vale? Pues no es lo mismo el tejido del plasma que el tejido del músculo, que el tejido del tendón, que el tejido del hueso, que el tejido de la masa encefálica, ¿vale? Los diferentes tejidos de nuestro cuerpo tienen diferente densidad, ¿de acuerdo? Entonces, el señor Graham nos dice que la velocidad de entrada y salida de los gases de cada uno de estos tejidos dependerá de la densidad del tejido y de la densidad del gas. Cuanto más denso es un tejido, más le va a costar al gas entrar, ¿vale? Cuanto más denso, o sea, más gordo sea el gas, las moléculas del gas, también más dificultad tendrá para entrar. Por lo tanto, más tardará en llegar al punto de saturación. Es una cosa que ya deberíais saber, ¿vale? Y a la inversa, cuando regresamos a superficie, cuanto más denso sea un tejido, cuanto más denso sea un gas, más dificultad tendrá para salir de ese tejido. Por eso, si nosotros hemos hecho un ascenso lento a la superficie, es prácticamente imposible que tengamos una enfermedad de descompresión con burbujas en la sangre o burbujas en la milina o en el cerebro. Las burbujas, ¿dónde van a estar? En los tejidos lentos, los que han tenido más dificultad para deshacerse de ese gas. Los huesos, tendones y ligamentos. En cambio, si nosotros hemos hecho un ascenso muy rápido a la superficie, es posible que tengamos gases, perdón, burbujas, en los tejidos blandos. Los tejidos como la sangre, la masa encefálica, la piel, ¿de acuerdo? Músculos, ¿vale? Entonces es fácil si el ascenso ha sido muy rápido. Por eso, es importante que los ascensos hacia la superficie sean lentos, ¿vale? 9 metros por minuto es la velocidad máxima permitida por la de enjeción. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente personaje que ya hemos hablado en algún tema anterior, ¿vale? El señor Haldain. El señor Haldain es el que descubre la enfermedad de descompresión, ¿vale? Lo que ya nos estaban apuntando los señores Henry y Graham. Pues bueno, el señor Haldain lo descubre con los trabajadores que estaban dentro de la campana. Esto ya lo hemos hablado en otro vídeo. Esta campana está en Dublín. Este señor aquí con boina amarilla soy yo. ¿Vale? Este, como si fuera de la UME, pues soy yo. Y, bueno, pues aquí dentro había trabajadores y cuando estos trabajadores salían, pues estaban sufriendo enfermedad de descompresión. La enfermedad de Benz o la enfermedad de Caisson. Depende de si estabas en Francia o en lugar francófono o en lugar anglófono. ¿De acuerdo? La enfermedad de Benz o enfermedad de Caisson. Entonces, este señor se dedicó a estudiar a estos enfermos y descubrió que no podemos regresar rápidamente a superficie o debemos de esperar que la presión disminuya lentamente. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder evitar de que el gas que está disuelto dentro de nuestro organismo, gracias a las leyes de Henry, gracias a las leyes de Graham, se expanda y se convierta en burbuja. ¿Vale? Hace el primer sistema para calcular la descompresión. ¿Vale? Muy bien. Hay diversa literatura sobre estos temas. Si queréis profundizar, es bastante ameno. Al menos que sois frikis del buceo, si sois frikis del buceo como yo, pues os interesará mucho estudiar cómo estos personajes de los cuales acabamos de hablar, pues descubrieron en todas las estaciones. Entonces, tendréis cientos de anécdotas para poder explicar a vuestros clientes y si llegáis a ser instructores, a vuestros alocos. Venga, ya cambiamos de tercio, continuamos dentro de lo que es la ciencia del buceo y vamos a hablar de la propagación del sonido debajo del agua. ¿Vale? Sabéis de que debajo del agua, pues nosotros somos incapaces de ecolocalizar. Lo que haría un delfín con mucha facilidad es ecolocalizar cualquier cosa, un pez que al cual se lo quieren comer, una gamba, un barco, un buceador, ¿vale? Ellos emiten sonidos y cuando eso de sonido rebota y vuelve hacia ellos, pues ellos son capaces de ecolocalizar y saber dónde están las cosas. Nosotros somos capaces de hacerlo aquí en superficie. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, ahora imaginaos que cerca de mi casa, aquí delante, pasa una moto. Acaba de pasar una moto. ¿Vale? Entonces, esa moto ha emitido un ruido. Ese ruido ha venido hacia mí. ¿Cómo viene ese ruido hacia mí? Va rebotando de molécula en molécula del aire. ¿Vale? Entonces, al ir rebotando de molécula en molécula del aire, va a una velocidad. ¿Vale? El sonido viaja en asociada. El sonido son 400 metros por segundo. No es así. ¿Qué tú haces? 450 por ahí. Está la velocidad del sonido. ¿Vale? Pues, metros por segundo. Cuando ese sonido llega hacia mí por las ondas sonoras, ¿yo qué tengo? Tengo dos pabellones auriculares, como los de esta señorita. Aquí veis que esta señorita tiene dos pabellones auriculares, un poco exagerados, pero los tiene. ¿Vale? Y el cerebro es capaz de extraer información con ese espacio de tiempo. Y es capaz de decir, la moto estaba hacia allá y está a unos 125 metros. ¿Vale? De precisión. Este tío es un GPS con patas. ¿Vale? Pues no, estos somos capaces de hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque el sonido ha venido a esa velocidad, a unos 360 metros por segundo. Y mis orejas y mi cerebro han hecho sus cálculos para que yo pueda decir esto. ¿Vale? En superficie, en el aire. ¿Vale? Debajo del agua no lo podemos. ¿Por qué? Porque las moléculas del agua están mucho más juntas que las moléculas del aire. Y entonces el sonido debajo del agua es capaz de viajar muchísimo más rápido y muchísimo más lejos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se pierde menos energía en saltar de molécula en molécula. Como las moléculas están más cerca, pues se pierde menos energía en saltar de molécula en molécula. Se va mucho más rápido y mucho más cerca. Entonces, como va mucho más rápido, cuando ese sonido debajo del agua llega hasta mí, mi cerebro no es capaz de extraer información porque el espacio de tiempo es demasiado corto. Y yo voy a oír la moto ahí, 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 en todos sitios. Yo no voy a saber en ningún momento dónde está la moto. Por eso cuando oímos un barco, cuando estamos buceando y oímos el motor de un barco, lo primero que hacemos es mirar para arriba porque pensamos que el barco está arriba. A lo mejor el barco está a 125 metros al oeste, ¿vale? Pero vamos a ser incapaces de decir, lo único que seamos capaces de decir es si el barco se acerca o se aleja. ¿Por qué? Porque si se acercan las ondas sonoras que a veces se van apretando más y si se aleja las ondas sonoras que a veces se van expandiendo más. ¿Vale? Por el hecho de que el que está produciendo el ruido también está en movimiento. ¿Ok? Pero seremos incapaces de ecolocalizar. Vamos a otra, dejamos ya las orejas y pasamos a los ojos. ¿Vale? Tenemos cuatro fenómenos lumínicos que nos pueden variar un poco debajo de él. ¿Vale? Lo primero que tenemos es la reflexión de la luz. ¿Vale? La reflexión de la luz quiere decir de que los rayos de luz, los rayos solares normalmente, dependiendo del ángulo que tengan sobre la superficie del agua, la superficie del agua es una cosa muy lisa. ¿Vale? Y entonces pues la luz puede, a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, si el ángulo de luz es menor de 15 grados, la totalidad de la luz se reflejará y rebotará y subirá hacia la atmósfera. Esto ya nos está restando cantidad de luz debajo de él. Vais a ver que debajo del agua, aparte del aire, la cosa que más nos va a hacer falta va a ser la luz. ¿Vale? Pues lo primero es la reflexión. En cualquier otra hora del día, que el ángulo ya sea superior a 15 grados, pero no toda la luz consigue penetrar la superficie del agua. Parte de ella rebota y vuelve hacia la superficie. Con lo cual ya estamos perdiendo cantidad de aire. Esto sería la reflexión. Luego tendríamos la dispersión. Esa luz que ha conseguido penetrar dentro de la columna de agua, en esa columna de agua, aparte de haber agua, habrá trocitos de alga, trocitos de arena, trocitos de plástico, trocitos de no sé qué. ¿Vale? Habrá cosas, polvo, habrá cosas. ¿Vale? Entonces la luz cuando llega a una de estas cositas pequeñitas, rebota. Y se convierte en luz crepúscula. Ya no es, la luz ya no baja en línea recta hacia abajo. Lo que continúa hacia abajo en línea recta es una microsombra. ¿Vale? Cuanto más sucia está el agua, más microsombras hay, menos cantidad de luz vamos a tener. ¿Vale? Pues eso es la dispersión de la luz. Depende de la cantidad de cositas que estén obstruyendo el paso de la luz en el agua. ¿Vale? Luego tendríamos la absorción. La absorción. La luz está atravesando, realmente cuando está en el agua, está atravesando moléculas de agua. ¿Vale? Y a las moléculas de agua les gusta mucho robar energía. ¿Vale? Y lo que hacen es transforman la energía lumínica en energía calorífica. Y el agua se calienta. ¿Vale? Entonces, esa luz, a medida que va bajando, a medida que va penetrando, atravesando moléculas de agua, cada vez, ella sé que va bajando, pero cada vez tiene menos energía. Y eso se transforma en la incapacidad de transportar colores. Tanto es así que a 3 metros empezaremos a perder el color rojo. Esto ya lo sabéis. A 7 metros empezaremos a perder el amarillo. A 11 metros empezaremos a perder el naranja. A 7 el naranja y a 11 el amarillo. A 18 metros empezaremos a perder el verde, el azul a los 24 metros. ¿Vale? Y a partir de 30 metros, como no llevemos linterna, todo es en blanco y negro, como el nódulo. ¿Vale? Bueno, esto es por culpa de la absorción de la luz. Y luego nos queda el fenómeno más extraño y más impactante, que es la refracción de la luz. ¿Qué es la refracción? Vale. La luz, cuando va atravesando el espacio exterior, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Vale. Cuando esa luz entra a la atmósfera terrestre, se frena. ¿Vale? O sea, no sé, ahora me voy a inventar. O sea, de 300.000 a 298.000. ¿Vale? Y cuando pasa de la atmósfera al agua, se vuelve a frenar. ¿Vale? Cuanto más denso es aquello que está atravesando, pues el agua es más densa que el aire, ¿no? Y el aire es más denso que el vacío. ¿No? Pues bueno, cuanto más denso es lo que está atravesando, pues más lenta va la luz. Pasa a lo mejor el elemento, ¿eh? De 288.000 a 296.000. ¿Vale? Ha habido un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad hace de qué? Como nosotros cuando estamos buceando, no podemos bucear sin gafas, porque no vemos un carajo. Tenemos que tener las gafas dentro de las gafas que hay. Aire. ¿Vale? Entonces, cuando la luz rebota contra el pez y la luz viene hacia nosotros, antes de llegar al ojo, tiene que entrar en las gafas. Y entonces pasa del agua al aire. Hay un cambio de velocidad, porque la luz se vuelve a acelerar. A ver si hay un poquito. Vale, pero es igual, pero hay un cambio de velocidad. Y eso hace de que nosotros veamos aquel pez más cerca y más grande de donde realmente está. ¿Vale? Pues lo habéis experimentado todos. Ya no sois Open Water, ya sois Dave Master. Entonces, lo habéis experimentado todos y no hace falta que me extienda más en esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hasta aquí el repaso sobre ciencia y el buceo. Podríamos hablar muchísimo más. Pero hasta aquí el repaso sobre ciencia y el buceo que damos aquí en el curso de Dave Master. Yo os aconsejo que leáis, que estudiéis. Hay muchísima literatura, hay muchísima ciencia que os puede ayudar a aclarar conceptos. Y sobre todo a que vosotros sepáis o seáis capaces de explicarle a vuestros clientes, explicarle a vuestros alumnos, en el futuro que seáis instructores, cositas. ¿Vale? Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo. Pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os suscribáis a mi canal de YouTube por si queréis estar al día de la formación que voy colgando. ¿Vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo. ¿Vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!